Hola, mi nombre es Daniel Cadavieco, trabajo para Viriesco. Bueno, estamos acá presentando una novedad que es la nueva Sony Venice junto Sony en Capere. Para nosotros Viriesco es importante porque recientemente hemos expandido el portafolio de cinematografía digital, el cual va a estar disponible en nuestra región de acción, que es Latinoamérica, y vamos a estar trabajando a través de nuestros resellers y nuestros aliados comerciales en la región para impulsar y ayudar a este mercado en crecimiento del cine en nuestros países. No solo contamos con el portafolio, veníamos manejando el portafolio de Bytec, que era la parte de trípodes, iluminación, baterías, Anton Bauer y accesorios, sino que ahora vamos a contar de la mano de Sony y con la responsabilidad de poder expandir el portafolio de cine digital a otros ámbitos más allá del tradicional del broadcast o de series de televisión e ir más allá hacia el mercado de lo que es la producción de cine, de películas de cine en la región y esperamos contar con la confianza de esos directores de fotografía, de esos productores y de esas clases de rental de que inviertan en tecnología Sony, además de las otras soluciones que tenemos en el portafolio. Con esto, Viriesco aspira a poder ofrecer un portafolio amplio, poder ayudar a integrar soluciones y poder acompañar a estas realizaciones, a estas historias que están por ser contadas en Latinoamérica de forma digital y bueno, estamos para acompañar y para solucionar y para poder dar ideas creativas a esta industria del cine en nuestros países.